Un virus mortal que deteriora el sistema inmunológico y provoca enfermedades como cáncer en los koalas es transmitido de madres a crías, así lo reveló un estudio publicado este martes. Este retrovirus, llamado el SIDA de los koalas, predispone a estos ejemplares a contraer la clamidia y otras patologías y afecta particularmente a las poblaciones de estos marsupiales de la costa este de Australia. Antes de este estudio, los científicos ya sabían que los koalas del norte de Australia compartían una versión única del retrovirus que está conservada e integrada en su genoma, aunque no tenían la certeza de cómo se propagaban otras variantes. En su intento por despejar estas incógnitas, los investigadores analizaron las variaciones en el ADN de 109 koalas y tras identificar 421 variantes únicas de las secuencias del retrovirus. Los científicos descubrieron que la transmisión se debe a la proximidad y la exposición de la cría a la madre. El koala es un animal muy delicado y especialmente sensible a cualquier cambio en el medio ambiente, permanece unas 20 horas al día dormitando o descansando y utiliza las 4 horas restantes para alimentarse con hojas de unas pocas decenas especies de eucaliptos.